Música 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 Síguelo, síguelo, síguelo Música Sí señor, llegó el verano y llegó el momento de hacerle un reconocimiento, un homenaje a todos aquellos que hacen el verano más entretenido Acércate, acércate Echa la moto, sí que hago, van a tener que pagar el seguro Música Música Acción Acá están Póngale una Pepsi Música Música Le pongo una Pepsi al director, a la agencia y a todos los que están participando de este tremendo comercial Con Pepsi vive ahora Música Cuando quiero alejarme Busco al Neymar Cuando quiero relajarme Me voy a surgar Los colores de la playa Me revivirán Con la naturaleza Busco conectar Este comercial se crea de la base de que el verano está lleno de situaciones y personajes que son simplemente irrepetibles Y es ahí donde entra Pepsi como una compañera que se encarga de rendirles un tributo, un homenaje a todas estas personas que hacen que en el fondo todos lo pasemos muchísimo mejor Póngale una Pepsi Música Nosotros lo que queremos es mostrar el festival de Viña pero desde nuestra óptica que es mucho más irreverente, mucho más divertida Está lleno de todos estos percances y cosas que pasan y que son las que a uno le quedan grabado en la cabeza y son situaciones en las cuales nosotros agarramos y le damos como esta vuelta a Pepsi y las volvemos a mostrar de una manera en que solamente nosotros podemos hacerlo No te vergüences de ser peludo en la playa, póngale una Pepsi Música Para esta campaña nosotros quisimos hacerlo muchísimo más grande y poder tener a mucha más gente siendo homenajeada Son situaciones y personajes que están en el inconsciente colectivo de los chilenos Con Banjar Estamos ya terminando, última toma, último día de filmación Cansados pero muy contentos con el tremendo trabajo con el tremendo comercial que se nos viene para el verano y por supuesto invitándolos a todos a ponerle una Pepsi Póngale una Pepsi ¡Sí! ¡Eso eh muchachos! ¡Muy bien! Abajo Se ría, se ría Se quedan arriba ¿ya? Se quedan arriba ¿ya? ¡Ah! Se quedan arriba ¿ya? Se quedan arriba ¿ya?